Bueno, un saludo para todos. Es un tema largo porque la situación ha sido bastante compleja por lo que se vive nuevamente con la pandemia y porque la contratación de futbolistas en el diseño de plantel, las necesidades que tenemos o cuando terminamos y entendimos las necesidades que teníamos para esta temporada, cada vez es más difícil, es muy difícil. Los jugadores buscan otros mercados mucho más poderosos y escasean los jugadores porque los países nuestros, los países sudamericanos, son vendedores permanentes, portadores de futbolistas y no alcanzan, no alcanzan. De todas maneras, entendemos que el club se ha movido con diligencia, se ha movido intensamente, han trabajado fuertemente las personas encargadas de las contrataciones y que de alguna manera hemos integrado futbolistas al plantel que esperamos nos ayuden a ser mejores de lo que fuimos el año pasado. Rofe, llegó usted muy sobre el inicio, de pronto sin tanto tiempo de trabajo, ahora va a tener un poco más de tiempo. La idea del equipo va a cambiar, es agregarle a lo que ya venía trabajando. ¿Cómo cree que va a ser este Independiente Medellín 2022? No, el trabajo en mi concepto ha sido más complicado que cuando vine, porque cuando vine estaba todo sobre la marcha, se acababa de ir un cuerpo técnico con personas experientes que estaban construyendo algo y bueno, yo traté de mantener lo que se tenía y de construir algo más sobre todo eso. y ahora hay que tener cuidado porque cuando uno trae muchos jugadores hay que empezar de nuevo. Entonces nosotros no aspiramos a empezar de nuevo sino a sostener lo que creemos que puede ser una columna o por lo menos unos sectores del equipo donde conocemos los futbolistas y sabemos que han tenido un rendimiento, pueden tener un rendimiento importante y traer en aquellas posiciones donde sea el diseño del plantel sea un diseño de un equipo, de un plantel equilibrado. No que tengamos muchos jugadores en unas posiciones y pocos o ninguno en otras. Y después en estos tiempos que no me pasa a mí sino le pasa a todos porque los jugadores que llegan generan expectativas y la gente vive de alguna manera las expectativas. La prensa también mueve todas esas emociones y cada persona interpreta a su manera lo que representa una contratación y entonces la gente va a la cancha con una idea pero hay que generar esa armonía de equipo que se debe generar cuando llegan jugadores nuevos.